Te presentamos la aplicación oficial del Gobierno de Misiones, la nueva herramienta para que estés al tanto de todas las novedades de la provincia. Lee las últimas noticias, entérate de todos los eventos, recibí avisos y alertas, y mucho más. Además, vas a poder ingresar a todas las redes oficiales del Gobierno desde un mismo lugar. La aplicación es completamente gratuita y se encuentra disponible para descargar en todas las plataformas. Conectate, descubrí, sorprendete, sentí misiones.